Risotto con mariscos. Necesitamos camarón, mejillón, almeja y calamar previamente cocidos. En un sartén agregamos aceite con ajo picado y los mariscos. Salteamos para luego sazonar con orégano seco, camarón en polvo, perejil, albahaca y pimienta. Seguimos salteando e incorporamos dos onzas de vino blanco. Dejamos consumir y reservamos. En una cacerola aparte ponemos caldo de pollo y una cucharada de tinta de calamar. Revolvemos y agregamos 180 gramos de arroz arborio. Dejamos cocer unos minutos para posteriormente agregar los mariscos que preparamos. Para emplatar podemos acompañar con tomate deshidratado y hojas de albahaca. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócata arroba gmail punto com. Tomen nota.